Pulsón de voz, la llamada se cobrará al terminar los son los siguientes. Sabes, últimamente he estado pensando en nosotros, llegué a la conclusión que debemos acabar esto, ya no siento lo mismo que antes, lo siento. Adiós. Seiza MMA, Seiza MMA, te quiero buscar, te quiero encontrar. Seiza MMA, Seiza MMA, dime qué más da, si tú ya no estás. Seiza MMA, Seiza MMA, te quiero buscar, te quiero encontrar. Seiza MMA, Seiza MMA, dime qué más da, si tú ya no estás. Me perdí en sus ojos buscando un tipo de tregua, dime si el corazón entiende lo que habla la lengua. El verte sentada y observando las mareas, es el mayor recurso para escribirte mis ideas. Dime ya qué estoy sintiendo, cada vez que te estoy viendo. El tratar de comprenderlo, mejor lo entiendo con besos. Seiza MMA, Seiza MMA, te quiero buscar, te quiero encontrar. Seiza MMA, Seiza MMA, dime qué más da, si tú ya no estás. Seiza MMA, Seiza MMA, Seiza MMA, te quiero buscar, te quiero encontrar. Seiza MMA, Seiza MMA, Seiza MMA, dime qué más da, si tú ya no estás. Seiza MMA, Seiza MMA, te quiero buscar, te quiero encontrar. Dime qué más da, si tú ya no estás. No me dolerá, esto pasará, todo cambiará, mi mente ganará paz. Primero y último hombre en la luna, primero y último amor que me ilumina. Me domina las ganas de expresarme con lo que mi mente puede imaginarme. Una vida no es para que la arruine una mujer, una vida es para conocer, gozar, enrolar, disfrutar, un atardecer. La gente no lo podrá entender, pero suele suceder. Seiza MMA, Seiza MMA, Seiza MMA, te quiero buscar, te quiero encontrar. Seiza MMA, Seiza MMA, Dime qué más da, si tú ya no estás. Seiza MMA, Seiza MMA, te quiero buscar, te quiero encontrar. Seiza MMA, Seiza MMA, Dime qué más da, si tú ya no estás. Seiza MMA, Dime qué más da, si tú ya no estás. Gracias.